Hola, namaste a todas y a todos. Empezamos un nuevo mes, el mes de junio. El buen tiempo ya está, nos acercamos al verano y parece que de repente la energía sube. Pues para este mes tenemos un nuevo propósito que vamos a desarrollar en las clases en directo, son los chakras. No voy a detallar ahora porque es muy interesante conocer estos siete chakras y a qué sirven cada uno. Como hablamos de chakras, también tenemos que hablar de algo muy relacionado, es la kundalini y tenemos una nueva serie exclusiva sobre la kundalini y el kundalini yoga con Raquel Ma. La kundalini es un tema bastante amplio y hablaremos de otro aspecto de la kundalini con un invitado a una entrevista es Joseph Aschham. Tenemos un evento muy importante este mes. El 14 de junio vamos a celebrar el segundo aniversario de Swanland Yoga Studio con el Open Day. Es un día con seis clases en directo y cuatro Instagram Live. Entonces os dejo el enlace para inscribiros a este evento online todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Otro día importante es el solsticio de verano, el 21 de junio que coincide con el día internacional del yoga. Tendréis una nueva clase muy especial en un lugar espectacular donde nos enfocaremos a los saludos al sol. Si eres miembro de Swanland Yoga Studio puedes invitar a un amigo y conseguirás un descuento en tu suscripción. Para disfrutarlo y hacerlo disfrutar a otra persona tienes que mirar en tu perfil en la página de Swanland Yoga Studio pero también míralo desde el ordenador. Será más fácil. También en Swanland Yoga Studio cuando entras en la plataforma tenemos una nueva categoría. Se llama Esta semana te recomendamos. Es una selección de clases que varian por temática, por duración, por nivel. Una sorpresa cada día para disfrutar de tu yoga y meditación a diario. Gracias por practicar conmigo. Este mes tenemos muchos eventos, clases, vídeos, directos. Os espero en la esterilla. Namasté.